Aprovechamos esta oportunidad para presentarlo en Buenos Aires, como también lo hicimos en Mar del Plata, en otras ciudades de la Argentina, y también en Chile y Brasil, para promocionar la fiesta más importante, que es la fiesta de la Vendimia, donde agasajamos después de un año de trabajo a todos los vendimiadores de Mendoza, y también para anunciar un clásico ya de Mendoza que tiene que ver la música clásica por los caminos del vino, como un atractivo turístico más, y el dato distintivo es que hemos conformado un calendario turístico junto con eventos deportivos y culturales a lo largo del año, y que no se agote la visita en Mendoza el primer cuatrimestre del año, justamente con Vendimia, sino prolongar este periodo para visitar y disfrutar buenos vinos, un excelente clima y una provincia hermosísima. Haciendo algunos cambios importantes, como pueden ser para el año que viene, agregar una fecha más, el día anterior, solo para turistas, y este año, bueno, tenemos algunas modalidades nuevas, no solamente en la fiesta central, sino también en lo que tiene que ver el carrusel y la vía blanca. Fue un hecho trascendente el que nuestra señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya firmado el decreto declarando Vida Nacional al vino hace dos años, ha habido un crecimiento exponencial en materia turística, una industria que significa la segunda actividad del Producto Bruto Geográfico de la provincia, y muy relacionada y muy vinculada al enoturismo. Hoy hay más de 100 bodegas en todo el territorio provincial que abren sus puertas al turismo, y mucho que tiene que ver con ir invirtiendo en alojamiento y en mejorar la infraestructura. Nosotros nos interesa desde el Estado potenciar esta actividad y además generar atracción de inversiones, no solamente del contexto nacional, sino también de la internacional.